Con más información de Volón Pimpón, oye, critica la nomenclatura en Jalapa, venga. Habitantes de Jalapa e integrantes de sectores turísticos criticaron la nomenclatura de la ciudad colocada en el Parque Juárez para atracción de los visitantes. A diferencia de otros destinos turísticos del país, el diseño fue personalizado con distintivos de la administración municipal. Sí, no me gustó. Sí, o sea, son detallitos puede ser, ¿no? Que los que les pudieron, pues no sé, tal vez se los pudieron poner atrás, donde no se vieran. Si es que querían que aparecieran ahí. Me gustan más las otras. Sí, la verdad que sí. Pues que ya estamos acostumbrados. Creo que le pueden ir el número de teléfono. Las letras fueron colocadas en una zona del parque donde no cuenta con vista panorámica. Empresarios hoteleros se pronunciaron porque se corrijan. Pero, este, al parecer sí, no fue mucho del agrado de la gente, ¿no? En el sentido de que fue muy criticado, pues, que fueron muy delgadas, la, pues, la decoración, por decirlo así, que va muy enfocado al municipal. Este, siento yo que no debería haber sido por ahí, pero bueno, finalmente las autoridades municipales así lo decidieron y ahí están. No sé si realmente, este, con la presión de la gente vaya a haber algún cambio, se puede corregir. Desde su develación, el pasado martes en redes sociales se vertieron críticas a la nomenclatura de Jalapa y se compararon con otras de diferentes ciudades del país. Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa. ¡Gracias!